Pero una cosita preciosa Si no estas suscrito por favor suscríbete Y si ya estas suscrito hostia hostia que emoción Por favor prende la campanita porque si no valgo ver que no puedo comprar pepsi Y también si te esta gustando el video si te gusto el video por favor no olvides dejar tu like Y un comentario ver que te parecio así Así se comparte y puedo comprar mas pepsi Bring that ass back like a boom 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 Música 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 en la discusión canal del señor límite el vídeo donde enseñe a hacer la nueva técnica va a estar todo 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 en la descripción saben si hacen algo dejen crédito perras también hermano ese sí sabe ese es enviado de jesús lo que sí pero saben que con esta nueva pc con la resolución no sé por qué pero se dio más de la verga así que una nueva tinta no me viene nada mal no tenga cosa de pegarte los locos obligó a ganar el tipo de tribo a la ferretería por bolíguma porque en la ferretería no venden bolíguma pero no menos la técnica consta de su segundo le pero hago menos clics así como vamos a tirar este güey está re loco este está re loco mejor nos vamos porque este tarro que está re loquito pero vamos a dispararle este tarro este está lleno con culiao te chau culiao esto ahora hay me mata me mata de unos no dispara en toda la partida primera fecha que dispara y me la clava en el medio del ombligo la con vos que me decía mira dale capo te agarra conmigo ni a mí dale capo daga si mira si agarrame que lo mato agarrame que lo mato pero bueno perros si quieren ver la técnica primero de mi vídeo bueno van a entender va a salir ahora a team 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 what no team bro team team pero para tranquilo wey por qué hice el clic derecho y le pegue wey ahora a mirar ese saludo saludo hey apner y te madre mía que buen nombre la concha donde va a subir no team no bro team no bro team no está permitido bro no está permitido ahora no tengo armadura la concha pero bueno perros como les dije no sé por qué pero con esta nueva calidad de vídeo no puede ser nada ah perdona me he perdona mi memoria de haciendo a willier pero no me sale no me sale pinche de dotar grande Está rusheando bien Esa es la técnica de Limit Llevo el centro Ya me está rusheando uno Vamos a hacer lo mismo que hizo el señor No estoy pegando una No estoy pegando una La conferencia de Macri No sé lo que me pasa chicos Les juro que no sé lo que Se cierran dos veces el cobre Vale, normal eh, normal Mira este Hacker L No brah, Hitter de Limits Madre mía Si sirve wey, hasta me dicen Hacker, me dicen hacker Aleja 23, exacto Hacker aleja 23, madre mía Del amor hermano Como los humanos wey Los humanos en la prehistoria tenemos que venir Como cuervo Hijo de puta culia wey Cuidado compañero Te siguen, te corren por atrás Te corren por atrás Ay, ay Esto era una persecución en Argentina Mira, yo soy un gol Estoy nuevito Y los policías acá Tienen un coro sacra Acá, 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 acá Así wey Vale, el otro frenó Así que le podemos dar a este Corre, ahora esos dos se van a pelear Mira como es que se le laguea Uno medio raro Mientras, mientras, mira No solo acá, tranquilito Ah, hola bro El legit ese, bro No puedo hacer team Creo que no está permitido el team, bro Saludos, bro Saludos legit Saludos Saludos, pe Saludos Como pudiste, wey No entiendo por qué hablo así un poquito Como Larry, wey Y ya me dicen Wey, por qué acá no pego Miren que pobre que soy Que yo ya tengo un macro Un macro en el mouse De F3 más A Imagínense que pobre era Que sal, pucha No, basura Esto no se espera De la furia lejana Bueno, lo intentamos Lo importante es que lo intentamos Pero miren, wey Yo antes no llegaba a segundo Con esta calidad, wey Con esta resolución de pantalla Con esta nueva resolución Y gracias a la Técnica del meme Puedo llegar, wey ¿Por qué se ven como las uniones negras? ¿Qué por qué? Lo peor, wey Que hoy me pasó lo mismo Bueno, mañana estaba intentando grabar esto Niño Pepsi No, hola, bruh Saludos, Tricks Aunque no sé Me está diciendo Saludos, bruh Saludos Mi humildad me Me da un petón Ay no, ay no, ay no Todoroki Todoroki-kun Wey, está re bueno Mira la parte Fue la parte de hielo, wey Más 10 Por la creatividad La verga Caí acá, wey No sabía que se puede hacer eso Nah, 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 nah Épico, épico Nah, nah, épico, épico Como diría el señor Pan Mira, vamos a hacer acá Un fact Directo Perfecto Vamos a ir a por el señor Todoroki-kun Mira, mira, mira Es que Todoroki Más atento a la próxima Más atento ¿Me mato? Yo ahí cagando la pedo De más atento Me mata igual Todo el revés Le salía el tipo No más Señor Trix Nos volvemos a encontrar Perro Discúlpame Pero el anterior Me había traicionado Al Ay, perro No se imagina No puedo hacer nada Ni yo anterior Se está riendo Dondequiera que me vea Ah, viste Era distinta persona Ni yo anterior Se está cagando De risa, wey No sé si me malen Costumbre, wey Que ahora anda Ando viciado Al Loli Al Braujala Wey, Braujala Soy platino Bra, vení Limis Vení, Braujala Que te rompo el culo Hijo de Me mato Tranquilo, Lejan Tranquilo Tranquilo, wey No mames No mames No mames Vamos a hacer Un monopony Hijo de puti Hijo de puti Hijo de puti Hijo de puti No roto Uy, ese Bra Ese Se me cae justo la manzana Y se me cae Por poner un bloque Se me cae la armadura Ay, Dios Dale, vení Laura Laura Se te ve la tanga La concha Me rompió el culo Lauri Hijo de puti Se puso las pilas Laura Hija Pinche Laura Lauri para los amigos La que viene a que ir Bueno, perro Nos estamos ganando Nos estamos haciendo Una verga No 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 Ese 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 pegó Muy raro Ese pegó Muy raro Yo no le quiero decir Hacker ni nada Yo nada más voy a decir Que pegó muy raro Güey Güey Es que no sé Güey No sé Güey Los rectivos Todos Pero eso me dan Dos golpecitos Así me matan Listo Viral Viral Ay Dios mío Alto Gobir Y a la Coscu Army Easy bro Easy bro Easy bro Estamos esperando a que salga Easy bro Hola Alex No Tenía hacks Tenía hacks Justo Justo el que voy Justo el que voy Tenía hacks Güey No Ay Dios Para eso pongo de excusa Que todos los que me mataron Son hack Hacker Hacker Saludos Orken Saludos Brr En la que me nos encontramos Vamos a hacer Acá un Pass Respecto Madre mía ¿Se acuerdan cuando Estábamos viciados Güey Cómo le dábamos Brr Cómo le dábamos Brr Lo que me ayudaba mucho Era la calidad Yo estaba acostumbrado A la calidad De video Esa Easy bro Easy Chinga tu madre Culeado Ah Filuda Puta La calidad me ayudaba mucho La calidad Vieron cuando Ustedes se acostumbran A algo Eso me pasó A mí Como que me acostumbré A lo otro En LOL Y eso No importa mucho Porque la calidad Como que no Por ejemplo En Braujala O en O en LOL Me he suscrito La calidad La pude jugar en pantalla Chiquita Y no cambia mucho Güey Estás jugando Roma Estás jugando Easy bro Hola bro ¿Todo bien bro? ¿Todo bien bro? ¿Todo bien bro? No Tienes fotos ¿Tienes fotos bro? A ver Para pelear Viene la pelea del cielo Bro Y si bro Va a venir el otro Por la espalda ¿Cuánto que viene el otro? Me va a matar Me va a matar Me va a matar Güey Hasta mi emo Ya empezó Nos revimos Bro En la coña Güey Güey Mi cámara Dejo de grabar Güey No me di cuenta ¿Lo puse a grabar? Nunca la puse a grabar Ay dios No ¿Por qué? Ay no 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 Hola bro Dios ¿Por qué me castigas así? ¿Voy qué hice? Tomo una pepsi sin batir Tomo pepsi sin batir ¿Y qué? Diosito mío Yo soy el dios de la pepsi Se me quedó sin memoria la cámara Perros La conferencia de la lora Y justo hoy que quiero grabar Justo hoy que quiero grabar una moscan Me quedo sin memoria en la cámara Viva Lejan Viva Un hurra Tres hurra por lejan Veintitrés bloques gasolidas ¿Y este güey? ¿What? ¿Y este güey? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Los egos son de nobis ¿Lo sabes? Ve el último güey Creo que el último güey Estamos dando vueltas Uno atrás del otro Güey ¿What? Güey Güey me caí solo No, no, no Disculpen perros por quedarme sin memoria en la cámara Ya, 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 ya Me reenicio Hay que rezar güey Porque hoy me pasó lo mismo Que rezar que se haya guardado el vídeo Pinche cámara Cuida filo da puta Pero bueno perros Nos vamos a despedir con una partida Cuida filo da puta Mira, mira Vamos a rushar primero Esto es una Épico, épico Mira vos primero que me dispara a mí Nada, nada, nada Mira ahí épico, épico Mira ese salta este Vamos a venir por acá Lo que acá Este se está prendiendo Fue re easy peasy Nada y nosotros venimos Nos caemos Porque somos todos los pelotos Última partida Ahora sí perros Easy play Easy play Nos vamos a poner en modo Easy play Cuando estás cómodo grabando Güey Se te pasan los minutos volando Güey Bueno Sí, esto me está pasando ahora Güey Me quedo como quedar grabando Primera víctima De la técnica de Limits A ver si A ver si nos va a servir Algún día güey Porque no, nos está sirviendo Y estamos veniendo Gaber Govides Somos altos Govides Perro Nos vemos la próxima Espero que les guste ¡Suscríbete al canal!